¡Hola ñedis! Bienvenidos a otro video, Crieps. ¡Sí! Al fin, al fin, Princesa Alba acaba de lanzar su álbum debut, Besitos Cuídate. Y tiene un montón de canciones nuevas, o sea, todos estos singles que estuvo sacando, tipo, algunos entraron, pero no todos, o sea, hay muchos temas nuevos. Hoy no tengo mucho tiempo, así que vamos a reaccionar solamente al opener, que se llama igual que el álbum Besitos Cuídate. Y más adelante voy a ver si puedo reaccionar al resto de los temas, porque ahora estoy súper apretado de tiempos, pero bueno, tipo, si o si quería reaccionar a algo, a alguna canción nueva, tipo, quiero escuchar de Princesa, tipo, en su momento ya salió hace dos o tres días el álbum, así que nada, vamos con el opener, Besitos Cuídate. What the fuck? ¿Qué es esto? A ver, sonó como un sexy back de Justin Timberlake, tipo, me dio esas vibes. Ok, necesitaba comentar eso. Come on, girl, you let it go, come let it go. Yes, ¿esto es sexy back? Bye. Bye. Niño, te has fallado. Jazz. Dime como le aguanto Period Drop Just Ey 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 Yes ¿Por qué no abrigo esto antes? Yes 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 A ver El tema Los versos me gustaron mucho más con ese tipo de beat ahí que era muy Come on girl Es muy sexy back de Justin Timberlake El estribillo me pareció meh, era como ok, está bueno tipo, zafa Pero me gustaron mucho más los versos y al final cuando agregó, vieron que agregó como una capa más ahí de instrumentalización Tipo, recopada, tipo, no sé, como unos synths, era como, amiga, eso hubieras agregado desde el primer verso Fuck Igual, buenísimo, tipo, levantó ahí al final, no, 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 no Bueno, a ver, vamos a reaccionar a un tema más porque ahora estoy hype, tipo, quiero seguir escuchando el álbum Vamos a hacer uno más que es el segundo track que se llama Narcisa y es de ella con Duda Beat No tengo idea de quién es Duda Beat, así que bueno, vamos a ver Muy Leo esta tema Hey Amo como experimenta con los sonidos, tipo, no sé, encasilla en un género Ah, es portuguesa Duda Beat Es Narcisa el tema, literal Me tengo enamorada Pero tengo ya un minuto que parezco cogerada Pero tengo ya un minuto que parezco cogerada Pero tengo ya un minuto que se crea que me diga Yes Oh, la, la Narcisa, que malda Y sí Amo que tipo Con ella, con Princesa Alba, tipo, tenés esa variedad que no sabes Qué es lo próximo que va a venir O sea, el anterior Justin Timberlake Sexy Back, tipo, pop 2000 Y ahora tenemos tipo, este tema Narcisa con toques tropicales Tipo como brasileros, no sé, tipo No, 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 no No sabemos Encima, el tercer single es Miss You Baby Que ya lo reaccionamos, se lo dejo ahí a la reacción Y es otra cosa, tipo, acá Como en Miss You Baby hay sintetizadores Creo que el single más fuerte hasta ahora De los que escuché Nasty también me gusta Pero Miss You Baby es tremendo track Es muy bueno, chicos Tipo, no paro de escucharlo Es iconic Bueno, lo vamos a dejar acá Porque no tengo más tiempo Pero déjenme en los comentarios Qué le parecen estos dos temas que escuchamos Y qué otra canción deberíamos reaccionar Seguramente vamos a seguir al álbum, obviamente Tipo, ni bien pueda lo voy a hacer Así que no se preocupen Y nos vemos en el próximo video I'm out